La Policía Nacional informó este martes que apresó a un hombre acusado de haber participado en la muerte de un nacional haitiano en un hecho ocurrido la mañana del pasado lunes en la calle Sánchez de esta ciudad de San Francisco de Macorís mientras que activa la búsqueda de un segundo La Policía Nacional les hace un llamado a Argeli Manuel Paredes Peña de 19 años de edad quien reside en el sector Rivera del Jayaquín, San Francisco de Macorís por el hecho de este acompañado de Misael Cime Peña, quien se encuentra detenido La tarde de ayer le cegaron la vida al haitiano Patricio Pie, quien residía en el sector antes mencionado quien falleció mientras recibe atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en región escapular derecha según diagnóstico médico Herida esta que según declaraciones de la concubina de los CISO, la haitiana Miranda Paula y de su vecino el haitiano Miguel Marcelino se las ocasionó a Argelis, momento en que se encontraba acompañado de Misael frente a la residencia de los CISO fumando drogas NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco